Uno de los mejores culturistas de la década de los 70, de los que todavía no hemos hablado, pues es sin duda Serge Nubret. Un culturista que no sólo por el físico que alcanzó en su mejor momento, sino por la longevidad de su carrera, ya que hasta más de los 50 años continuó haciendo apariciones como posador invitado. Alguien que fue un rebelde del culturismo, que llevó a la contraria a absolutamente todo. Llevó a la contraria a los hermanos Wither, a la IFBB, a los métodos de entrenamiento, a las revistas, al culturismo americano. Se negó a mudarse a Estados Unidos con todo lo que eso le conllevó en un futuro. Una vida muy interesante, además va a haber muchas cosas que estoy seguro de que no conocéis de Serge Nubret. Así que espero que aprendáis algo y espero que disfrutéis del vídeo. Serge Nubret nace el día 6 de octubre de 1938 en la isla de Guadalupe, en la isla francesa de Guadalupe. Y a los 12 años, en el año 50, se muda con su familia a Francia para continuar sus estudios porque había recibido una beca allí. Y bueno, pues allí se dan cuenta de las capacidades atléticas que tiene. Allí descubre el culturismo gracias a las películas de Steve Reeves. Y además, en aquella época, el culturismo en Francia era algo que era relativamente popular, gracias a los esfuerzos de principios del siglo y del siglo anterior de Hipólito Triat y Edmond Desbonnet. Entonces, bueno, pues lo descubre allí. Empieza a practicar culturismo gracias todo, como digo, a una película de Steve Reeves. Y bueno, pues con 20 años se deciden volver a mudar a Guadalupe y Serge tiene claro que se quiere dedicar al culturismo. Entonces se mudan de vuelta a Guadalupe, compite por primera vez a los 20 años y gana el campeonato de Mister Guadalupe. Y bueno, pues los próximos dos años allí se dedica básicamente a entrenar, a progresar. Y el progreso es tan bueno que al poco tiempo se une a la IFBB en el año 60, con 22 años, y gana el campeonato en Montreal que, bueno, se llamaba el hombre más musculoso del mundo. Y bueno, pues como creo que es de esperar durante esos años en Guadalupe, pues no había mucho acceso a información de culturismo, a revistas, a libros, a lo que fuera. Entonces a Serge no le queda otra que crear sus propios sistemas, sus propios principios de entrenamiento a los que se ciñe durante toda su vida y que más adelante comparte con sus alumnos. Y algunos de esos principios se basan en un entrenamiento de mucho volumen, de descansos muy cortos, de repeticiones muy altas, muchas series, y de dominar lo que él llamó los tres poderes, que son la mente, las emociones y lo físico, siendo la mente la determinación para hacer culturismo, las emociones el amor por el culturismo y lo físico la ejecución del culturismo en sí. Y bueno, pues a la vista está que el progreso fue espectacular, pasó de pesar 155 libras a pesar 195 en dos añitos, y ese es el peso que dio en el campeonato de Montreal. Además, pues también saca una carrera de contabilidad, una carrera que jamás usa, porque bueno, pues justo en esa época empieza a conseguir papeles en películas francesas, haciendo su debut en una película llamada Mi hijo el héroe, y durante los próximos 20 años pues aparece en un total de 25 películas y en alguna serie de televisión, y bueno, pues unos años después, en el año 66, siendo el posador invitado del evento, conoce al que sería posiblemente su gran rival durante su carrera deportiva, en el año 66 en Londres, que es obviamente Arnold, y bueno, pues tras el éxito que tuvo Selch en el cine europeo, y a la vez que los withers deciden llevarse a Arnold a Estados Unidos, pues a Selch se le ofrece la misma posibilidad de llevárselo a Estados Unidos, además era una situación relativamente similar, porque era alguien europeo, alguien que para los americanos era, digamos, pues extraño, una figura extraña, pero él rechaza la propuesta, porque no quería mudarse a Estados Unidos, no quería representar un culturismo en el que no creía, y que él no, pues que iba en contra de lo que él hacía, con lo cual rechaza la propuesta, y bueno, pues al final nadie lo sabía en la época en la que le hacen la propuesta, pero al final los withers, como todos sabéis, se hicieron con el mundo del culturismo, y al final pues esa decisión le perjudicó a la hora de, pues cuando decide competir en el Olimpia, pues ser competitivo de verdad. En el año 72, Selch hace su primera aparición en el Olimpia, y queda tercero por detrás de Arnold y de Sergio Oliva, y bueno, pues repite posiciones los dos años posteriores, en el año 73 y en el año 74, y en el año 75, volvemos a tener otra historia muy controvertida, parecida a la del año 80 de Arnold, que si no habéis visto el vídeo de Arnold, en ese vídeo hablamos del Olimpia del año 80, en el vídeo de Franco también, en el vídeo de Mike Menzer también, fue un Olimpia muy controvertido, el del año 75 también, se habla mucho menos de este Olimpia, pero vamos a cubrirlo ahora. Y bueno, como digo, quedó tercero en el año 73, en el año 74, y en el año 75, bueno, pues Arnold venía de ganar ya varias veces, desde el año 70 hasta el 74, y ese año le dan a Arnold un papel en una película llamada Stay Hungry, y la única condición para que le diesen el papel es que perdiera 20 kilos para, pues bueno, era un requerimiento del papel, y lo hace, lo hace después de la Olimpia del 74, en cuatro meses pierde esos 20 kilos, y luego pues tiene lo que le queda de año para ganar el peso de vuelta, y para prepararse para la Olimpia, con lo cual pues era un físico que no iba a ser el del año anterior, porque el del año 74 posiblemente fue el mejor físico de Arnold, entonces bueno, pues comienza su preparación, además de eso, pues ese año se iba a rodar el documental Pumping Iron, que como todos sabéis, pretendía documentar la preparación de Arnold para la Olimpia, culminando con el sexto y último título, porque se pretendía retirar ese año en el escenario, entonces el documental prácticamente estaba guionizado, en el ver la preparación de Arnold, verle ganando el evento, y verle retirándose, y se pretendía que este documental pues fuese una manera de acercar el culturismo al gran público, de hacerlo atractivo, de hacerlo popular, entonces esa era, digamos, la manera que tenían de hacerlo atractivo, basándose en la figura de Arnold, que era el más carismático que había, y bueno, pues la producción del documental fue hasta París, para grabar a Sers Nobrette entrenando, y para entrevistarle, y gracias a estos, pues estos vídeos del entrenando en París, se empieza a correr la voz de que Sers está mejor que nunca, que está espectacular, y además de esto, pues como hemos dicho, se sabía que Arnold estaba en un punto en el que, bueno, pues su físico no era el mismo, ¿no? Y bueno, pues los Wither se enteran de esto, y conscientes de la importancia que tenía el documental Pumping Iron, toman una decisión, y esa decisión es llamar a Sers Nobrette, decirle que en una de sus películas, hay una escena, pues sexual, una escena de una, pues eso, de una relación sexual, una escena completamente normal de cine, y le llaman y le dicen que, bueno, pues que no pueden tener a un actor pornográfico, compitiendo en la FBB, compitiendo en el Olimpia, y le prohíben competir en el Mr. Olimpia de ese año, ¿qué pasa? Y porque diréis, si le hemos visto competir en el Pumping Iron, sale ahí al fondo, a los pocos días del evento, a los pocos días de la Olimpia, le llaman de vuelta, y le dicen, bueno, que ha sido una equivocación, y que puedes competir, no pasa nada, lo sentimos, ¿qué ha pasado? Pues que Sers Nobrette ha dejado de entrenar, durante todo este tiempo, ha perdido muchísimo peso, ha dejado la dieta, ha dejado de entrenar, entonces el físico no tiene nada que ver, los Wither lo saben, y a los pocos días le dejan competir, compite, y aún así queda segundo. En el documental, pues si lo veis, si os fijáis, se centran en Lou Ferrigno, como digamos, el antagonista de Arnold, y el rival directo, y Sers Nobrette sin poder entrenar, sin poder haber hecho todo perfecto, gana a Lou Ferrigno, queda segundo, y posiblemente podría haber ganado el evento, pero bueno, el caso es que todas las escenas que se habían grabado con él en París, en las que se le veía espectacular, se borran, no aparecen en la película, Sers Nobrette queda segundo, y se lleva pues esa decepción, y queda una vez más, una Olimpia bastante controvertido para la era de Arnold. Y como le había pasado antes a Mike Mencher, y a algunos otros, pues después de esta decepción, y de esta decisión de la IFBB, decide dejar para siempre la IFBB, a pesar de que había sido el representante en Europa, de la IFBB, con lo cual de alguna manera había colaborado con ellos, pues decide dejar la IFBB, abre tres gimnasios en París, y decide fundar una federación, de la que todos habéis oído hablar, y estoy seguro de que muchos no sabéis que Sers Nobrette fue miembro fundador, y esa federación es guava, y decide fundarla con la idea de respetar a los atletas, y de darles el apoyo que necesitan, y bueno, pues entre todas estas cosas, continúa compitiendo hasta el año 84, ganando muchísimos títulos fuera de la IFBB, como es el Mr. Universo Nava del año 76 en Londres, el Campeonato del Mundo y el Mr. Olympus WBBG del año 77 en Nueva York, otro Campeonato del Mundo en el año 81 en Génova, y en el año 82 el Campeonato del Mundo Guava en Roma, lo que fue su quinto gran título, y le convirtió en el único culturista de la historia, en tener seis títulos mundiales en cuatro federaciones distintas. Además, bueno, pues en sus gimnasios en París, comienza a hacer entrenamientos personales, atletas de alto nivel, y algunos de los atletas a los que entrena, son grandes culturistas que todos vamos a conocer, como Chris Dickerson, Mr. Olympia del año 82, y Mohamed Makaoui, con lo cual, pues comparte con ellos la filosofía de entreno de la que hemos hablado antes, mucho volumen, muchas repeticiones, buscar esa congestión, y bueno, pues a eso se dedica durante los años posteriores. Además de continuar entrenando toda su vida, hasta los 65 años, como hemos dicho antes, continúa haciendo apariciones como posador invitado, con un físico espectacular, posiblemente el mejor culturista máster de todos los tiempos, posiblemente. Además, fue el primer culturista que empieza a poner información online, en el año 2006 empieza a publicar en foros, al principio la gente no se creía que fuese Ser Snubret, pero sí que era Ser Snubret, empezaba a compartir en foros, y al cabo de un tiempo, pues estaba presente en más de 10 foros, compartiendo información, contestando preguntas, en fin, conectando con sus fans de todo el mundo. Comienza a escribir su biografía, llamada 70 años de juventud, en la que pretendía detallar su vida, su culturismo, y también revelar algunos secretos que sabía de los Wither, o por lo menos eso se dice, que pretendía contar en el libro, y poco tiempo antes de terminarlo, pues se le encuentra en coma en su casa, y bueno, un coma del que se recuperó, pero desgraciadamente, pues al poco tiempo acabó falleciendo. Y bueno, pues como creo yo que suele pasar con gente tan icónica, y tan enigmática también, es que alrededor de su muerte, pues se forma siempre una especie de vorágine de teorías, y de invenciones, que seguramente no sean invenciones, pero sí que es verdad que, todo parece apuntar a que, sus hijos tuvieron algo que ver, porque bueno, algo que no hemos mencionado, es que se casó tres veces, tuvo cuatro hijos, no tenía muy buena relación con estos hijos, y bueno, pues sí que hubo una investigación policial, hubo todo tipo de teorías, como decimos, pero bueno, él cuando se recuperó del coma, porque sí que despertó, en uno de los blogs en los que escribía, escribió un post pidiendo ayuda, diciendo que no le dejaban salir de casa, que sus hijos le querían matar, y al poco tiempo, pues le borraron la página web, le borraron todas sus cuentas de foros, desapareció, nadie le volvió a ver, y a los dos años falleció, con lo cual, pues bueno, no es por alimentar las teorías, pero bueno, pues creo que también es interesante comentarlo, pues porque, como digo, siempre estos personajes tan interesantes, tan enigmáticos, tan misteriosos, pues siempre tienen teorías alrededor de su muerte, de qué pasó, o qué no, entonces bueno, que sepáis que, bueno, pues que no es todo bueno, como siempre, pero bueno, una vida muy interesante, un culturista espectacular, un culturista que, como tantos que hemos cubierto hasta ahora, como Mike Menzer, posiblemente también como Tom Plats, como muchos de los que no hemos mencionado, en un vídeo para ellos, pero que están siempre al fondo, perjudicados, por la IFBB, por los Wither, por el deseo de que el culturismo fuese popular, si lo consiguieron o no, no lo sé, pero muchos culturistas fueron perjudicados, por decisiones extra deportivas, digamos, creo que César Nubret es un ejemplo muy claro de esto, en la Olimpíada de 75, bueno, pues al final, fue una película, una película que es Pumping Iron, que todos nos gusta, y todos disfrutamos, pero está bien saber la realidad detrás de la película, César Nubret, pues como digo, un culturista espectacular, posiblemente el mejor culturista máster de la historia, el fundador de Wava, alguien que le plantó cara a todo lo que no le parecía que tenía sentido, así que espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que os haya gustado la historia de César Nubret, si es así, dejadlo en los comentarios, suscribíos al canal de Más Músculo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!